¡Ay, amor! ¿Quiénes no han tenido amor ahí? Esos amores que te hacen sufrir Pero que uno descansa, ¿cierto? Les digo... Por el peso, mira, mis amigos, les conté Que el amor ninguna pena me aniquila Que a probarles de tus besos me olvidé Y me pasaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos de amor que he deseado hasta tu muerte A ver, préstate en el colillo conmigo, va Acá entre todos ¡No le canta! Hoy es sabadito por la noche, señores ¡Vamos a cantar hoy! ¡Dice! Y no se ha dejado de adorar